La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y hermanos, poné un calendario que al menos al que le cueste todavía Cada vez que abro la heladera Tengo a una de las cuatro de las dientes, ¿no te pasa nunca? ¿Te da frena? ¿No? Dios va a entrar Amén Amén Que tenga un lugar público Amén Damos la bendición final Lo dije, el mar Se ha llegado por ahí El mar es el día de todos los santos El miércoles y los difundos Acá las veces la decimos El día de todos los santos El día de los difundos en nuestra capilla De lunes a las 19 horas Amén Vamos a dar la bendición final Que se extensiva a tu vida A tu familia A todo lo que a Dios te presentas En amor, paz, salud Y prosperidad En su glorioso Nombre Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Hermanos Hemos celebrado La misa Del día sábado A la mañana Con gozo y paz Podemos partir Digo gracias a Dios Podemos tomar el agua Así que dice a Él Hermanos Un beso grande Un abrazo Por fin de semana Y hasta el lunes que viene Algunos Si va hasta mañana O hasta noviembre El lunes También es octubre Hasta el lunes Hasta el martes Hasta el miércoles Hasta el jueves Hasta el viernes Hasta el sábado Pobre coro Hasta el domingo Pobre coro Amén 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 sino con su Santo Espíritu. Sin alegría, fuerte soy, y al nombre rico soy, y a ti de alegría, alegre soy por las naciones de Jesús. Chóvense, con su Espíritu. 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 Chóvense. Chóvense, con su Espíritu. Chóvense, con su Espíritu. Chóvense, con su Espíritu.